Este es Extremos Episodio 474, Javier nos acompaña aquí, los ricos helados y el manantial que vienen de Carhuaz. Hace mucho tiempo no regreso a Carhuaz, un pueblo maravilloso en el callejón de Huaylas, en Ancash. ¿Qué tal? Bueno, agradecido, ¿no? Primeramente por la acogida del público, como se ve. Actualmente estamos en Mistura, traiendo nuestros sabores de Carhuaz, tierra de los helados, más de 120 años, hechos de pura fruta, de pura leche. Actualmente tenemos 20 sabores, los cuales son cerveza, ron con pasa, guinda, maracuyá, tuna, el agua y manto, el cuchuro, que es una alga andina neta de allá, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene el negocio del manantial? El negocio ya tiene recién 3 años, acaba de cumplir en el mes de junio. Ahora, se sabe que allá todos los pueblos, Yungay, Huaraz mismo, Carhuaz, en fin, todos estos pueblos que van a lo largo del callejón de Huaylas, son pueblos muy dulceros, pueblos que les gusta mucho cultivar este tipo de delicia. Sí, por supuesto, y uno de los principales es los helados, ¿no? La cual producimos allá. Muy bien. ¿Y ustedes siempre van creando nuevas fórmulas? Claro, sí, nuevos sabores. En esta oportunidad estábamos trayendo los nuevos sabores, el cuchuro, la hoja de coca, el ron con... ¿El helado de hoja de coca? Sí, una de nuestras novedades que es esta vez, ¿no? Y estamos rallando bien, ¿para qué? El otro, el cuchuro, el helado macho, que es una combinación de licores. El licor ya, el pomero andino, uno de los ingredientes que contiene este de nuestros helados. ¿También hacen licores? Sí. Y a base de eso también hacemos nuestros helados. Excelente. ¿Y todas las frutas son de ahí, de la región? Sí, de la región. Aprovechamos que los señores de ahí o los agricultores mismos nos prohíben de sus frutas, ¿no? Excelente. Muchas gracias y muchos éxitos. A usted, muchas gracias. Muy bien. Ahí están los amigos del Manantial. Nosotros vamos avanzando. Esto es Extremos, episodio 474, en Sol, Frecuencia Primera. Y la música que ustedes escuchan es la música de la selva, la selva peruana. Sí. Ah, ¿perdó? Ah, no, nos acercamos ahora mismo. Esto es Extremos, Extremos siempre, como ustedes saben, muestra todo en vivo y lo que ocurre es transparentemente. Acá nos van a dar de probar a ver si están, si están ciertos, lo que comenta el amigo aquí. Y, por supuesto, la tradicional danza de Misturamán, para ver si apruebo o no el producto. A ver, vamos a acercarnos. Si me sigues, Pilarcita. Perdón, disculpe. Es que la gente ha llenado prácticamente el recinto del club de revólver. A ver, a ver. Uy, allá hay. Muchas gracias. A ver. No se me cae. Acá me acaban de invitar esto. Fíjense. Miren lo que es esto. Una foto, por favor. No, pero al revés, pues, al revés. Voltea, gíralo, gíralo. Esto. Miren lo que es esto, miren lo que es esto. A ver, vamos a probar. Ah. Mmm. Maravilloso. Prueba, prueba. Lichísimo. ¿Quieres probar este, Pilarcita? No. Prata no. ¿Ah? Pero, sabe a leche. Ajá. Uy, se fue. Ah, no, ahí está. ¿Helado de qué es? No sabemos. ¿Qué helado no sabe el barrio? ¿De qué sabor es? ¿Qué sabor es? Ahí tenemos cerveza. Y agua y manto. Muy bien. Esto es Extremos, 474. Está buenazo. El de queso, ¿no? Sí, de queso. Seguimos en Extremos. Vamos. 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 Gracias.